Con el cántico si no resuelven que se vayan, profesores de diferentes centros educativos que presentan dificultades en sus plantas físicas, piquetearon la mañana de este martes la regional de educación. Al llegar a la regional de educación fueron recibidos por un contingente militar que impidió el paso a la oficina de la directora. Bueno, la situación es que hemos venido en comisión con 20 centros educativos que no tienen baños, que los estudiantes tienen que defecar y hacer sus necesidades fisiológicas en los cacaos, ahí en la comunidad de Cueva, que no hay letrinas en esas escuelas y se habla de república digital y no hay energía eléctrica, escuelas sin verja perimetrales, que no hay seguridad, que deberían tener militares y policías cuidando la escuela Eusebio Manzueta y la escuela Ricardo Molina, que los estudiantes tienen que recibir el recreo en el medio de la calle, escuelas con grietas, con filtraciones y tenemos años en esa situación. Por lo tanto, nosotros hemos venido en el día de hoy una vez más a dar este grito de alarma y a esperar respuesta de estas escuelas una por una, de la directora regional, no en sentido general. Por lo tanto, tenemos la firme decisión de subir a la dirección regional. Luego, la directora regional, Mariel Santos, se apresionó a la puerta y los condujo hasta su oficina, donde los profesores le entregaron un documento con las demandas de unos 20 centros educativos de este municipio de San Francisco de Macorís. Es un honor recibir a los maestros, porque esta es una institución de servicio a los maestros y todas las funciones nuestras van encaminadas como prioridad y objetivo único de servicio docente, de mejora de la calidad de la educación, como hemos dicho en otros momentos. Nosotros, de los 20 centros que estábamos hablando en el día de hoy, en la reunión que sostuvimos con el ministro de Educación, todos los directores regionales, él nos pidió un levantamiento actualizado, y digo actualizado porque todos sabemos que cuando hay un cambio de año, hay que actualizar las documentaciones para hacer los nuevos procesos que se deben de dar, ya sea de licitación pública o que se vayan a resolver por las vías administrativas. Los centros educativos, nosotros los hemos entregado una relación ampliada, ha sido recibida por el ministro con fotos de algunos casos y lo dividimos en dos categorías. Los leves casos que son que ya no pueden esperar, porque realmente tenemos centros educativos que necesitan una intervención inmediata, y los casos extremos, que son eso de que ya hay que hacer de manera inmediata una licitación pública, porque todos sabemos que para usar el gasto público debemos de agotar los procesos de ley con relación a compra y contrataciones. Estos centros educativos que hemos hecho una categorización entre leve y extremo, serán y ya están siendo revisados, porque el ministro así nos intruyó y nos ha informado de que se estará haciendo una licitación pública. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.